hola mis queridos amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo yo te pido que me apoye suscribiéndote y dándole me gusta a este vídeo para que así pueda expandirse y llegar a un público más amplio y así ellos también puedan enterarse al igual que ustedes de lo que pasará en este capítulo y en los demás capítulos que vienen así que empecemos bueno amigos este capítulo se estará poniendo muy picante realmente porque en este capítulo se estarán destapando ciertas verdades que estaban ocultas y es que se darán cuenta que rebeca tuvo que ver en lo que es el deceso para no decir la otra palabra para que youtube no me tumbe el vídeo en lo que es el deceso de ernesto mi gente así que ya ustedes saben no se sabe qué es lo que pasará con rebeca a partir de este momento también por otro lado pudimos ver que sofía se entera de que está esperando un bebé no se sabe de quién es yo creo que me imagino que es de alejandro ya que ella no tuvo ninguna clase de relación sexual con eduardo sabemos que esto fue una calumnia que le levantaron para destruir la relación de eduá de sofía y alejandro podemos ver que alejandro va a la casa del padre de sofía a buscarla porque él insiste en hablar con ella parece que alejandro ya recapacito y entendió que él no podía estar con lo que es sin sofía en su vida también podemos ver que isabela busca aliarse con esta joven que es la pareja de eduardo para así hundirlos a todos y ellas poder quedarse con todo lo que es la fortuna y la empresa la portada que le puse al vídeo es de una escena en donde sofía enfrenta a isabela y le da una cachetada y le dice que no se mete en la relación de alejandro y ella porque alejandro es su esposo la puse realmente porque me gustó esa escena en donde ella se empodera y toma su lugar lo que es el lugar de esposa y pone en su puesto a isabela así que nos vemos en el próximo vídeo